Eso se naceba, oh, ne va y va y amor Por una sola concentración, no comer y amor Esa línea ni voyaba y meter Eso se naceba, oh Por una sola concentración, en el mundo de mi hija Esa línea ni voyaba y meter Eso se naceba, oh Por una solaencias, en el mundo de mi hija Que se naceba, oh Por una sola En el mundo de mi hija En el mundo de mi hija ¡Gracias! 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 ¡Jracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!